¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. En este vídeo, amigos y amigas, os voy a hacer un breve resumen de lo que es R6 a día de hoy y muchas cosas que realmente hacemos y no nos damos cuenta y son grandes errores por los cuales podemos perder una ronda normal y corriente dentro del juego. Así que chavales, si os molesta partida en el mapa del litoral y os mola el vídeo y el canal en general os recomiendo que dejéis un like, que a este vídeo os suscribáis al canal totalmente gratis y activéis la campanita para que os llegue la notificación de todos los vídeos que va subiendo al canal. Así que chavales, no me voy a entender más y os dejo directamente con la partida. ¡Vamos con ello! Un diferente problema o algo, ¿no? No sé, no tengo ni idea. Bro, pero ¿por qué hablo tan bien? Quiero decir, hablo muy bien, tío. Hoy me siento muy bien hablando. De verdad, hoy me llaman para comentar, yo qué sé, un partido de fútbol y le digo, ¡Sí del tiri, tío! Tipo, soy muy bueno. No, me siento muy bien hablando hoy, tío, no sé por qué. Voy a aprovechar, tío, y después de este directo, voy a hacer ejercicio y me voy a poner a grabar la serie esta de los Alpha Pack, que subiré mañana, ¿vale? Lo de grabar a lo mejor hoy no, pero sí que quiero empezar la mañana. No sé si va a ser serie, no sé si va a ser solo un vídeo. Eso ya será cuestión de vosotros, ¿vale? Hoy no se puede jugar con amigos ranked en consola, ¿sí o qué? Hostia, qué liada. Pues qué puta liada, ¿no? Pero en PC supongo que tampoco, porque se ha pasado en Play y supongo que será el mismo fallo para PC. Hostia, pues qué movida, tío. Qué movida, yo que, claro, como no juego con nadie, no lo he ni probado, ¿sabes? Vale. ¡No! ¿Es el área? Se la pegué. ¡Franco! Nos intercambiamos, amigo. A ver. Me gusta que salga la esta igualmente. Ah, nos pegamos el OneTap los dos. Esta, esta bien bueno, no está mal, ¿eh? Buena, buena rondita, la verdad, nos hicimos ahí un intercambio bastante, bastante guapo. Por cierto, gente, vosotros sabéis si he empezado ya las clases. Habéis empezado ya las clases. Yo tengo la presentación el día 21, porque yo voy a un grado medio y empiezo el día 21. Bueno, voy a la presentación el día 21, que es por la mañana, dos horitas supongo que será, una horita. Y empiezo el día 23, el día de mi cumpleaños, sí. Así soy, soy un desgraciado. Voy a clases el día de mi cumpleaños, es lo que hay. Vale, vamos a ver qué podemos hacer, chavales. Tipo, vamos ya. A ver si se la hacen, sueldo para uno. No sé qué está haciendo el Mute. Aquí un Mute con SMG, un operador de punto, está en la zona de maletas. ¿Por qué? No lo sé. Yo creo en él, la verdad. Y si está haciendo algo, si está haciendo esto, es por algo. Así que, mira, confío en el Mute. Ahora mismo, orangután cubriendo un pasillo con una escopeta. Me encanta. Vamos, amigo. Qué miedo me da el Mute, eh. Qué miedo me da el Mute. Mira, 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 qué miedo me da. Ay, ay, madre mía, cómo se pasea por los pasillos. Madre de Dios. Es un men, es un menester. He's going... Es un menester, Mute. Vale. Be careful, Kav. Vale. Sí, estaba poseando las calidades principales. No era mala la del Mute entonces, eh. No era mala, eh. Estaba en la zona de esto, tú. No era mala la del Mute, tío. No era mala. El Mute es inteligente, eh. Me gusta el Mute, eh. Ojo porque el Mute ahora mismo es Jesús. Literalmente es el mejor jugador que he visto en mi vida, bro. ¿Dónde vas a ir a ver una... Una dronera que ahora mismo no está en el juego, tío? ¿Voy en C4? Buena. Eso es. Literalmente le tuvo que pegar el C4 en la cabeza. Mirad esto. Le tuvo que pegar el C4 en la cabeza. Mira, mira, mira. Uy. No se ha visto. No se ha visto, literalmente. Vale, pues vamos a seguir... Vamos a seguir jugando. ¿Qué jugamos? ¿Con un Mute? Uy, yo que sé. Vamos a ponerlo a ser algo diferente, ¿no, gente? Vamos a ir para la zona de cocina. Y si nos vamos con una cabellera, gente. Y si nos vamos con una cabellera, ¿cómo lo hacemos? ¡Ojo! Aron, muchas gracias por la sub, tío. Aron, muchas gracias por la sub, tío. Muchas gracias, tío. Vale, ¿dónde vamos? Zona de cocina. ¿Nos pillamos? ¿Qué nos pillamos, tío? ¿Nos pillamos una frost, gente? Uf, me cuende mucho una frost, ¿eh? No te voy a mentir. Aron, eres Michael. Porque Michael, un colega mío, tiene una cuenta que se llama Aron. Entonces, no sé si eres él. Igualmente. Muchas gracias por el miembro. Gracias por el apoyo, amigo. Te quiero muchísimo. Y, bueno, tienes ahí emotes exclusivos. Por cierto, antes lo he preguntado, gente. ¿Qué es lo del BetterTTV? Eso, tío. La extensión esa que antes estaba para Twitch y que sigue estando para Twitch. Pero la ha metido para los directos también en YouTube. Entonces, ¿qué es eso, gente? Tipo, ¿cómo se pone? Eso es que puedes poner mierdas de iconos que solamente le salen, que se mueven y que solamente le sale a la gente que tenga esa extensión. Y a la gente que no tenga esa extensión le sale como una abreviatura. Pero no sé si se lo han metido ya, tío. Se llama BetterTTV, ¿no? Algo así era, ¿no? Me suena mucho. Eso es la polla, bro. Eso lo quiero ver. Yo lo quiero probar, tío. Eso es la polla. Vale, voy a poner, gente. Voy a poner esto aquí. ¿O cómo? ¿Qué hago? No sé dónde ponerlo. Voy a ponerlo... Voy a ponerlo aquí, ¿vale? En la ventana. Hostia. Se complica, ¿eh? Vale, pues voy a ponerlo aquí. A ver si alguien cae. Ojo. Vale. Ojo porque me droneó a mi tío Alberto. Hostia. Qué malo que soy. ¿Qué quiere? ¿Jugarlo por ese? Vamos, vamos, vamos. Vamos de aquí. Porque si no esto se nos complica. A ver el vigil volador, tú. Ah, están pusheando todo esto. Vamos a ayudar, cuidado, con Iniesta, gente. Porque se puede meter ya Iniesta. No, pero ¿por qué me chapas esto, brother? Ah, bueno. Me ha chapado esta... Ah, ya se han ventilado esto. Ah, no, ¿por qué hago briefer ahí? No, no tengo A. No tengo A, gente. No puedo jugar así. Tengo que ponerse la rabia. Puedo. Bueno. Hay que irse de aquí. Me he cargado esto y me labro. No, literalmente no puedo hacer nada. ¡Se me ha levantado la puta A del teclado! ¡Se me ha levantado la A del puto teclado! La A del teclado, tío. Si me ha levantado la A del teclado, tío. Tengo que hacer algo. Es que siempre se me levanta la A del teclado, tío. Siempre se me levanta la A del teclado, tío. Joder, macho. La tengo que pegar con pegamento, bro. Para que no se me levante la puta tecla de los cojones, tío. Qué pisabilla, tío. Qué pisabilla, brother. No, soy de Canarias. Ok, Aarón. Vale, tío. Sin problema, sin problema. Muchas gracias por el miembro, eh. Te amo mucho, tío. Vale. Jito. Vas a jugar con un pulso abajo. Bro, literalmente se me ha levantado la A del teclado. Oh, 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 oh. Vale, mira. Estoy convulsionando, literalmente. Vale, pronto. Vamos a ver. Vamos a darle a cortar a esto, gente. Procederé a decir X, T. Bro, se me levanta la A del teclado, tío. Es que la tengo que pegar con pegamento, tío. Con silicona, bro. Lo tengo que pegar con cinta de esa, bro, ultra de Shiva. Esa que pone en el supermercado que dicen 100% pegajosa. Algo así, ¿sabes? Ponla con celo, literalmente, tío Le voy a poner ahí Con celo, bro Para que no, ¿sabes? Para que no me toque la pongo ya, tío Literalmente Vale, pues nos vamos a seguir en la cena de cocina, chavales Vamos allá Vamos a ver qué hacemos No, me están droneando ya Un drone fuera Me la pego chuga eso, Maynard Stars Tipo, están jugando super tryhard, bro Literalmente están jugando super tryhard, gente Están jugando todos juntos A esta gente no me vamos a poder dronear Tipo, literalmente Y en ataque tenemos que ir juntos porque esta gente va a jugar bien, ¿sabes? Esta gente va a jugar bien Y también son tryhard de mierda Y son kitchen, bueno ¿Cuál es un blue? ¿Cuál es un blue? ¿Blue bar o blue stars? Blue stars, blue stars Literalmente se descomplica, tío Bueno, por lo menos se ha dejado tocado al back El back está nada A 10 de vidas, ¿eh? Back is tiny, chico Que mira cómo pusían, bro Lo hacen bien, sí Lo están haciendo bien ¿Ves? One is upside the VIP Oh, sácale la escopeta, por Dios No, no te ha dado tiempo a disparar Buena Venga, a esta gente la vamos a tener que jugar bien en ataque, ¿eh? Porque si no se va a complicar esto ¿Por qué le puse a él ese? No entiendo Go side, go side, guys Es un VIP Both on VIP, be careful One is going hookah Be careful hallway Hay uno en VIP Bueno, van a estar los dos por VIP, ¿no? Eh, a ver Esta ronda está ganada Os voy a explicar el porqué Si mis colegas no dropean Esta ronda está muy ganada Os voy a explicar el porqué Eh, básicamente son dos atacantes que no pueden abrir una apertura Si justamente hacen eso de piquear Se pierde la ronda, ¿vale? Este juego es muy sencillo Y este juego es de tal manera que los defensores defienden Y los atacantes atacan ¿Vale? Entonces tú cuando eres defensor No debes de hacer esa gilipollez Por eso esa persona está en el rango que está ¿Vale? Porque hace gilipolleces Entonces Hay que jugar como la palabra dice Este juego Os voy a explicar cómo es Rebushich ¿Vale? Para que sepáis cómo es el juego Este juego son defensores contra atacantes Los atacantes atacan Y los defensores defienden ¿Lo veis? Es muy sencillo Los atacantes Tienen dos formas de ganar O eliminando al equipo defensor O plantando una bomba Y haciendo que explote O que pare lo que sea ¿Qué pasa? Que este juego es muy sencillo ¿Por qué? Porque como la palabra bien dice Los atacantes atacan Y los defensores defienden ¿Sabes? En ningún momento Se intercambian los roles Entonces El problema de este juego Es Que los defensores Se creen atacantes Y los atacantes Se creen defensores Por eso Mucha gente Está En oro 1 En platino 3 En oro 2 En oro 3 Y me dicen Pablo ¿Cómo estoy en estos rangos? Y yo te respondo ¿Juegas como el propio juego Te dice que juegues? Es muy sencillo Atacantes atacan Y los defensores defienden ¿Ya está? ¿Has visto? Es muy sencillo El resumen de Eros 6 Es ese Bueno Pues hemos perdido la ronda Porque Al señor Jägger Pues bueno Le ha apetecido cambiarse de bando Y convertirse En un atacante ¿Ya está? ¿Qué más? Vamos allá Venga En este caso Somos atacantes Ojo con esto ¿Y los atacantes qué hacen? Contestadme el chat Los atacantes Atacan ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? Impresionante ¿Lo ves? Ese defensor Se creía atacante Por eso ha muerto ¿Ya está? Es muy sencillo ¿Qué más? Vale La Zofía está tomando VIP Eso me gusta Aquí hay que ir Sunrise Vale Podría ir con La Zofía Pero quiero que se lleve Una kill clávida No más Creo que Aquí hay que ir En Sunrise ¡Vamos! ¿Lo veis? Pierden una ronda porque se piensa en que sos atacante, ¿sabéis visto? ¿Cómo se pierde una ronda tan tranquilamente, siendo defensor? Pablo, ¿por qué estoy en este rango? Justamente por eso, por ser como el maestro, por ser como la melusi, por ser un frager de mierda. Es lo que hay, ya está. O sea, el resumen de R6 es ese, no hay más. Y yo lo estoy como transmitiendo a broma, pero es verdad. Es que es tal cual. Es que ¿por qué me ha piqueado esa melusi? ¿Por qué me ha piqueado ese maestro? ¿Por qué el mozo ha jugado a Arecibo? ¿Por qué? Cuando ya se ha llevado una kill. Son tres cosas que hacen que pierdas una ronda. ¿Por qué ha perdido esa ronda? Por creerte atacante. Ya está. ¿Qué hacen los atacantes, Pablo? Atacan. ¿Qué hacen los defensores, Pablo? Defienden, pues eso, ese concepto tan fácil, no lo entiende la gente. Ya está. Es muy sencillo este videojuego. Es muy sencillo. Gracias a tu consejo, TSM me fichó. Muchas gracias, Pablo. ¿Has visto? Es que es muy sencillo este concepto. Pero no lo sabe la gente. No lo sabe la gente. Que los atacantes atacan y los defensores defienden, coño. Los defensores defienden y los atacantes atacan, coño. Es tan sencillo como eso. Pues no. No lo sabe la gente. Está. Muy sencillo. Es lo que es. Pero si está dentro de punto ya, ¿qué quieren que defienda? Él piensa que sabe. A ver. Yo entro a un recinto, pero el punto no es el recinto entero. El punto es el punto. Las bombas son las bombas. Y tú tienes que evitar que los atacantes no te planten un defuser. ¿Entiendes mi concepto o no? Es muy sencillo. Te lo vuelvo a repetir. Los atacantes atacan y los defensores defienden, coño. Venga. ¿Lo ves? Ese pavo se creía atacante. Míralo. Estoy exagerando, gente. Ya me entendéis. Pero de verdad, os lo juro por Dios. Es que pasa eso, tío. Mucho. ¿Lo ves? Ese, 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 ese Muzi que era. Ese Muzi que crees que es. Ah, no le he matado. Me pensaba que lo había matado. La madre que me parió. Me pensaba que lo había dejado. Me pensaba que lo había dejado en Jürgen. Me pensaba que lo había dejado en Jürgen. Eso no es, eso no es. No un agua. Eso no es, eso no es, eso no es. You can revive. You can revive. On the sofa, on the sofa. Be careful. Behind the shield, I think. Yes, behind the shield. On the sofa, you know. Cross the action. Don't pick, guys. Ahora los defensores que son atacantes, coño. En el momento que le plantas. Oh, ya se le complica. Uf, menos mal. ¿Sabes? Es eso. El moce sí, estaba defendiendo un punto. Pero ha jugado agresivo. ¿Por qué me juega agresivo el moce? No lo entiendo. Que, ojo, yo también soy así. Y yo muchas veces pico de agresividad. Pero el concepto de este videojuego es muy fácil. Es muy sencillo. Y sin darnos cuenta, cometemos cagadas que no se tienen que cometer. Y que hacen que estés en el rango donde estés. ¿Vale? Es así. Porque hacemos cosas sin darnos cuenta. Pero a lo mejor las cosas que haces sin darte cuenta son las causantes del por qué estás en el rango donde estás. Fijaros en eso. Y fijaros en las mayores tonterías que puedes hacer en una ronda. Porque una tontería puede ser el causante del por qué estás en tu rango. El piquear un sitio. Piquear un sitio absurdo. El coger una posición absurda. El coger no sé qué. El avanzar cuando no tienes que avanzar. Cuando eres defensor. Porque los defensores, ¿qué hacen, chicos? Los defensores, ¿qué hacen? ¡Defienden, coño! ¡Defienden! Literal, tío. ¿Y los atacantes, qué hacen? ¡Atacan! ¡Ay, Dios mío! ¡Vaya tela, tío! ¡Qué locura, tío! ¡Ay! Nada, pero flowers todavía. No me sigues sin entenderme. Flowers, no pasa nada. Sigue con esa mentalidad. Al final, cada uno juega como quiere. Es lo que hay. No, tampoco, ¿sabes? Tipo, cada... Quiero dejar una cosa clara. Y es que cada uno juega como quiere. Eso sí, si luego estás en el rango donde estés, ya no me está. Porque incluso hasta un diamante puede ser malo. Y un champiñón también. Y a lo mejor el rango no es tan importante. Pero comparo en este caso rangos. O estoy comparando todo el rato rangos. Porque estamos en los rangos en los que estamos, ¿no? ¡Y a lo mejor el rango! ¡Sundra's dead! ¡Sundra's dead! ¡Sundra's dead! ¡Sundra's dead! ¡Sundra's dead! ¡Sundra's dead! ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué do you want? ¡Sundra's dead! ¡WAL BAM! ¡Oh, my god! ¡Oh, dude! I didn't even catch you, Grisha! ¡Oh, my god! ¡Oh, my god! ¡No sé! No way. Okay, chill guys. Be careful with rotation. ¿Vale? There's somebody in the car. Maestro, maestro es un b. One of the rotation. Why is on the stairs? Be careful. Okay, one is something. Behind the bomb. Okay, one is something. Mmm, le iba a pushear. Bro. Están tardando mucho en pushear, tío. Están tardando mucho en pushear. Nice. Good job, guys. GG. Good job, guys. Que buena, chavales. Que buena, chavales. Y recordad una cosa, chicos y chicas. Los defensores defienden. Y los atacantes atacan. Vamos. Es tan sencillo como esto. Si cogeséis el concepto. Llegaréis lejos en el R6. Y mejoraréis muchísimo. Los atacantes atacan. Y los defensores defienden, coño. Díselo.